Las temporadas de lluvias que se registran en el departamento del Cesar ha ocasionado estragos. Sí, así es. Desde anoche a las 8 de la noche estamos haciendo presencia aquí en este sitio El Chorro, que ha sido una de las víctimas de este fenómeno natural que estamos viviendo ahorita mismo, como es la niña, demasiadas lluvias en la zona, una creciente súbita del río Mocho, lo cual conllevó a desbordarse y hacer el daño que estamos observando en la parte de atrás de la edificación. No hemos tenido pérdidas humanas, pero sí muchas pérdidas materiales. Alcalde, ¿el municipio se mantiene en alerta en la área rural? Sí, estamos en alerta. Inclusive nosotros ya desde hace más de 15 días estamos con la Dirección de Riesgo Nacional atendiendo toda la zona rural del municipio de La Paz. Y haciendo presencia en todos los corregimientos porque en todo hemos tenido emergencia por la intensa lluvia que se están presentando. Parece ser que el río recobró su causa antigua porque se regresó donde lo habían sacado hace muchos años. Así es, como lo estamos observando en esa parte, el río cruza la carretera hacia el margen derecho de la vía que va hacia el municipio de Manaure y regresaba por allí nuevamente hacia las piscinas naturales que observamos aquí como son conocidas como El Chorro, aquí en el municipio de La Paz. El río está cobrando su causa natural desde hace muchos años. En el municipio de La Paz, el desbordamiento del río El Mocho dejó daños materiales en este sector turístico conocido como El Chorro. Hemos tenido una fuerte ola invernal a nivel nacional, no es el municipio de La Paz, no tiene tampoco, no es excepto de esta, y ha tenido pues estos inconvenientes que hoy se presentan no solamente alrededor del río El Mocho, que es nuestro afluente municipal como tal, y también aquí en El Chorro, que es nuestro sitio turístico reconocido a nivel nacional. ¿Qué pudo ocasionar esta emergencia? Bueno, creemos, ahorita se acaba de hacer una reunión con el Comité de Gestión de Riesgo y creemos que la afectación viene produciendo la construcción de un puente que se hizo más arriba de la construcción del Chorro. Entonces creemos que ese puente ha coccionado el taponamiento de unos árboles, ocasionó que el río cambiara su curso y su cauce hasta llegar a la carretera y nuevamente volver al Chorro. ¿Hubo otro sitio afectado en La Paz? Claro que sí, está también la cancha La Bombonera, en el barrio Las Delicias, que también sucedió lo mismo. El río Mocho tiene como particularidad es que es un río muy tranquilo, pero cuando crece siempre tiene este tipo de consecuencias. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.